Música Vamos a proceder, como digo, a la clausura y a la posterior entrega de diplomas y a continuación voy a ir dando el orden de palabra en primer lugar a los directores de este título de especialista y en su nombre, en nombre de los dos, de la doctora Magdalena González, va a hablar el profesor Francisco Javier Díaz-Regorio. Directora del Centro de Estudios de Postgrado, vicedecano en la Facultad de Ciencias Jurídicas, presidente electo de la Audiencia Provincial de Toledo, querida Magdalena González, codirectora del programa. Hemos hablado hace un momento y me dice Magdalena que para economizar hable solo yo, pero es el nombre no solo de los dos, sino creo que de todo el equipo que organiza este programa. Y yo, pues mi primera palabra sería para decir que, bueno, en la vida nunca estamos satisfechos. Yo sé que hace tres semanas, si se oye bien, ¿no? Sí, que hace tres semanas en la inauguración, pues yo les anuncié y les prometí un curso de gran nivel con los mejores ponentes, creo que lo de los mejores ponentes hemos cumplido en el funcionamiento y en el desarrollo, pues sabemos que siempre hay que mejorar. Creo que solo se avanza cuando se tiene un espíritu crítico y cuando no voy a expresar una satisfacción total, sino un deseo siempre de hacerlo mejor. Y por lo tanto pedirles a ustedes que nos ayuden a mejorar y que, pues a través de directamente o a través de nuestra web, de nuestros correos electrónicos o de la encuesta que hoy mismo les hemos pasado para que expresen sus opiniones y sus críticas, nos ayuden. Si tienen la buena voluntad de hacer una crítica constructiva, digan lo mejorable aquí dentro y cuando vuelvan a sus países, en cambio, cuenten la parte mejor y de esta manera nos ayudan a mejorar en todos los sentidos. Si lo hacen al revés, entonces no avanzaremos mucho. De todas las maneras, bueno, nosotros teníamos un objetivo que es el que yo puse el día 1 de julio aquí, que era ofrecer un curso de referencia internacional del máximo nivel. No me corresponde a mí ni mucho menos valorar si lo hemos cumplido o no, pero bueno, pues por lo menos yo creo que puedo decir que estoy hablando en frente del profesor Eduardo Ferrer, Luis López Guerra, Néstor Pedro Sahués, Roberto Romboli, que andaba por aquí, Eloy Espinosa, que ha estado esta mañana, Pablo Lucas Murillo de la Cueva. Solamente por poner el ejemplo del último día, podemos decir que Toledo es el lugar del mundo con mayor densidad de autoridades en derecho constitucional por metro cuadrado durante estos días y creo que poca gente nos lo podrá rebatir. Y solamente he mencionado los del día de hoy. Los demás, ustedes los conocen, los han escuchado, han estado aquí estos días. Yo por ese motivo en eso no voy a insistir. Pero sí que quiero aprovechar este turno de palabra y es por lo único que me alegro de hablar yo en lugar de mis compañeros para decir esa expresión de agradecimiento a esa labor de todo un equipo. Primero, por supuesto, de la universidad de la que formamos parte, hoy representada aquí en la directora del Centro de Estudios de Postgrado, que gestiona todos los títulos de postgrado de la universidad, el subdirector que también está aquí presente y, por supuesto, aunque habitualmente nos exigen que hagamos bien las cosas, pues hacen bien porque de esa manera nos ayudan a intentar hacerlo lo mejor. A la Facultad de Ciencias Jurídicas, que estuvo en la inauguración el decano y hoy el vicedecano Ricardo del Estal, de la que también, por supuesto, todos formamos parte. Yo creo que esta oferta no es posible, desde luego no por una persona ni tampoco por un equipo concreto de un área de derecho constitucional, sino que solo es posible con ese apoyo de la Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha, aunque hoy no ha podido venir, pero sí en la inauguración el director. Y, por supuesto, esto yo creo que es importante decirlo. Y este equipo, pues, lo tengo que expresar y reconocer. Si no fuera por la codirectora Mazdalena González Jiménez, por los coordinadores Miguel Ángel Pacheco, Adriana Trave Valls, por las colaboradoras Beatriz Sánchez Mariscal, María Ruiz Dorado, la profesora María José Majano y el resto del profesorado, nada de esto sería posible. Por eso hemos previsto, y yo le he comentado a la directora del Centro de Estudios de posgrado, que en el acto posterior de entrega de títulos, los codirectores vamos a permanecer en la mesa solo un primer minuto, un momento inicial, y a partir de ahí vamos a ir dando relevo al resto de los miembros del equipo y también invitaremos, si lo desean, algunos de los profesores para que, por supuesto, las autoridades que permanezcan, pero nosotros ahí queremos dar ese relevo como testimonio de que esto es un trabajo de equipo. Bueno, algunas dicen que hay que introducir reclamaciones y derechos laborales porque creo que no tenemos horarios máximos, ni salarios mínimos, ni ningún tipo de garantía, pero yo más bien lo concibo, iba a decir, como una cooperativa en la que todo el mundo pone todo su esfuerzo, pero casi me atrevo a decir como una familia, una familia en la que trabajamos conjuntamente, en la que todos nos alegramos de los éxitos y como en el fútbol, el entrenador, pues si hay algo que criticar, aquí está el responsable, y si hay algo que agradecer o que valorar positivamente, ahí está el equipo. Y para terminar, porque no me quiero extender, unas palabras para ustedes, sin los cuales, pues nada de esto sería posible, que un año más, y ya llevamos, si contamos desde nuestra primera especialidad en enero, en el año 2000, pues dos décadas, y si contamos desde que lo hacemos con este nuevo formato en el mes de julio, pues desde 2013, volvemos a contar con una respuesta importante de prácticamente todos los países de América Latina y de varios países europeos también, y eso es naturalmente lo que nos motiva. Pero como yo no soy nada amigo de las despedidas, no quiero en este momento despedirme de nadie, sino decirles hasta pronto, vuelvan. Tenemos otras especialidades en el mes de enero, en el mes de febrero, de la especialidad, o sea, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Por supuesto, también los profesores que por aquí han pasado dirigen a veces programas que también recomendamos porque son positivos para formarse en derecho constitucional, y la propia Universidad de Castilla-La Mancha ofrece otros estudios de posgrado que son el paso lógico para el que quiere ir más allá de una especialidad, un máster en derecho constitucional, e incluso un doctorado en ciencia jurídica. De los profesores que por aquí han pasado, algunos son doctores por la Universidad de Castilla-La Mancha y algunos fueron, hace años, alumnos de esta especialidad. Por lo tanto, les invito a que lo tomen como un primer peldaño, como un primer paso para profundizar sus estudios de posgrado en el área. Yo les recomiendo que sea en el área de derecho constitucional, pero naturalmente, si hay alguien que se dedique al derecho civil, por ejemplo, como nuestro vicedecano, pues hay que respetar todos los gustos, hay que respetar todos los gustos, pero en este momento siempre nosotros, y además también existen cursos dentro de esa y de todas las demás especialidades jurídicas. Pero bueno, como constitucionalistas tenemos siempre nuestro gusto enfocado en esta materia. Así que, pues nada más, quiero decirles también que mantengamos el contacto, tienen nuestros correos electrónicos, nuestra web, hasta en las redes sociales hay un grupo por ahí de antiguos alumnos que se generó espontáneamente de la especialidad. Mantengamos el contacto, estamos a su disposición. Gracias por confiar en nosotros y termino con un saludo y agradecimiento especial para Juan Ramón Brigidano, presidente electo de la Audiencia Provincial de Toledo y que ha sido juez decano de los de Toledo, de este partido judicial, porque aquí hemos estado tres semanas hablando de justicia constitucional y nosotros no concebimos la justicia constitucional como el tribunal constitucional o como una jurisdicción concentrada, sino como la aplicación y la garantía de la Constitución en todos los órdenes jurisdiccionales y, por lo tanto, yo creo que la Constitución se tiene que aplicar desde los primeros niveles y en todos los ámbitos de la jurisdicción. Y como creo que, bueno, pues es muy de agradecer que así, un poquito casi de sopetón, le transmitimos la invitación para que viniera este acto y lo ha aceptado de inmediato y le expreso, por lo tanto, ese agradecimiento. Y nada más, no me voy a extender, estamos a su disposición, seguimos en contacto. Algunos a lo mejor vamos a ir esta noche a cenar, pues ahí seguiremos. Si a alguno no le he firmado un libro, no me he hecho una foto o alguna cosa de esas, discúlpenme, todavía tenemos tiempo. Ahora ya creo que pronto me quedaré algo más relajado y atenderé a todo el mundo en la medida de mis posibilidades. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación doy la palabra al vicedecano de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, el profesor doctor Ricardo de la Estal. Buenas tardes. Como vicedecano de Derecho de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y en nombre del decano, que no ha podido acompañarles hoy por tener que atender otros compromisos académicos, pero les envía su más afectuoso saludo, es para mí un honor y un auténtico placer participar también en esta clausura de esta quinta edición de la Especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución. Que nadie duda que es un foro de referencia que se ha consolidado como un clásico internacional en la materia, como ha puesto de relieve hace un momento el director. Quiero agradecer a los organizadores de esta actividad, mis queridos compañeros del área de Derecho Constitucional, su incesante labor universitaria y su loable empeño en reforzar los lazos de unión académica entre la Universidad de Castilla-La Mancha y América Latina. Y también quiero darles mi más sincera enhorabuena a todos ustedes, nuestros estudiantes, los verdaderos protagonistas del curso, muchos o todos con brillantes carreras profesionales en sus países de origen. Con las reflexiones que, me consta, han efectuado durante las ponencias y sus intervenciones, siempre jalonadas de referencias a sus países de origen, ustedes enriquecen enormemente las sesiones del curso. Estoy seguro de que han sido unos días muy provechosos en lo profesional y espero que muy agradables en el ámbito personal. No olviden que tienen aquí su casa, en la Universidad de Castilla-La Mancha y, concretamente, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Muchas gracias. Gracias. A continuación, voy a dar la palabra al presidente de la Audiencia Provincial de Toledo, don Juan Ramón Brigidiano Martín. Muchas gracias y muchas gracias a Javier por esta invitación. No soy presidente de la Audiencia Provincial electo, no se ha publicado en el BOE, de manera que sería impector en todo caso. Entonces, me considero una osadía, pero bueno, él ha insistido y aquí estoy porque me considero, bueno, soy profesor de la Universidad y me considero parte, primero parte de la Administración de Justicia de Toledo, pero también parte de este mundo en el que ustedes participan y que les doy la enhorabuena. Debo decir, como dice Javier, que efectivamente la justicia constitucional, los principios constitucionales se ejercen en la Administración de Justicia, la jurisdicción. Presidente de la Audiencia no soy, de manera que no he empezado, pero llevo casi 29 años en juzgados y 20 años en la Administración de Justicia de Toledo. Hace unos años, no muchos, tres o cuatro, dos personas que estaban en curso de posgrado como ustedes, a través de un profesor me preguntan, ¿hay dos personas de Costa Rica que son jueces, juezas y que son unas inquietas? No sé si necesitan saber, conocer este mundo, pero prácticamente querrían bajar a los juzgados. Efectivamente, esas dos personas bajaron a los juzgados porque tenían la idea de cómo se ejerce esa tutela judicial efectiva y especialmente en una parte que ellas consideraban que no tenemos demasiado desarrollado en España, al contrario que ellas, que era la tutela judicial efectiva a través de los medios alternativos. Como en Toledo hay determinada mediación intraprocesal, decidieron bajar a ver cómo se actuaba. Yo tuve la satisfacción de conocer a personas como ustedes para que vieran la parte práctica de esa Administración de Justicia, de esa tutela judicial efectiva, a través de otra vertiente que es medios alternativos, que se deben tener en la importancia que no se tiene y que, curiosamente, en Sudamérica tiene una importancia bastante más relevante que aquí. Debo decir también que la tutela judicial efectiva o la Administración de Justicia tiene un componente también organizativo, que es el tiempo de respuesta, tutela judicial efectiva a través de evitar esas dilaciones. Y eso es la parte de la Presidencia o de la Audiencia Provincial que es el reto, que uno le corresponde, porque debemos dar solución a una serie de problemas para los que no sé si estamos preparados, que son las pleitos masivos, las cláusulas abusivas. Yo estoy en un juzgado, por darles una referencia, un juzgado normal tiene de 100 a 200 procedimientos o 500, en el que estoy y tiene 4.500. ¿Por qué? Porque se dedica a la impugnación de condiciones generales de la continuación, cáusulas suelos, cáusulas abusivas. No sé si estamos preparados para esto y la Administración de Justicia tiene que organizarse de una manera distinta para determinados pleitos y separada de estos pleitos masivos. Lo que ha dicho el profesor, no sé si ha dicho pleito testigo o pleito patrón, algo parecido, ¿no? De manera que esto no nos colapse. Bueno, reitero las felicitaciones y la enhorabuena y espero que hayan disfrutado de su instancia en Toledo. Muchas gracias. Gracias. Señor presidente electo de la Audiencia Provincial, subdirector del Centro de Estudios de Postgrado, vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, queridos directores, Javier, Magdalena, profesores, ponentes, alumnos. Es para mí un placer acompañarles en representación de la vicerrectora del campus, a la que otros compromisos han impedido estar hoy aquí y que me ha pedido que transmita a los titulados y, por supuesto, a los organizadores su más sincera felicitación en este acto. Quería comenzar, como no podía ser de otra forma, también, felicitando, dando la enhorabuena a los titulados, a los organizadores y, bueno, pues no solo a los directores, como ha dicho el profesor Díaz Reborio, sino a todo el equipo que está detrás, a Miguel Ángel Pacheco, a María, a María José, a Beatriz, a Kiko, que también lo he visto por ahí, a todo el personal de la Fundación del Centro de Estudios de Postgrado, por supuesto, al director de la Fundación de la Universidad de Castilla-La Mancha, que no ha podido estar hoy aquí. Y quería decir que en esta edición que clausuramos contribuye a demostrar la marcha hacia el futuro y el afianzamiento logrado por esta propuesta entre la amplia oferta de estudios de postgrado que tiene esta universidad, que es uno de los puntos fuertes. Tenemos más de 150 títulos propios en la actualidad, con la que la universidad ha pretendido ser un referente en esa tan necesaria unión entre académicos, investigadores y profesionales de todos los ámbitos y de todas las procedencias. Me gustaría poner en valor y de manifiesto el aspecto donde, a mi juicio, radica el verdadero éxito de este curso, y es precisamente en la preparación de sus asistentes, que elevan el nivel de las intervenciones, enriqueciendo el discurso de los profesores con sus experiencias académicas y profesionales. Como ha quedado suficientemente demostrado en cada una de las ediciones que lleva este curso, ya creo que sí es la quinta edición, este curso resulta una excelente oportunidad para realizar un análisis en profundidad de la cuestión relativa a la interpretación y aplicación judicial de la Constitución, así como la justicia constitucional y sus procesos. Y que los acontecimientos surgidos en los últimos años elevan a la primera plana de la actualidad informativa. Lo hemos podido ver en nuestro propio país. Además del enriquecimiento profesional, esperamos que se hayan sentido bien acogidos y hayan disfrutado de nuestra casa, de este conjunto, de este magnífico conjunto arquitectónico que compone en el convento de Madre de Dios y San Pedro Mártir. Sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y un marco idóneo para compartir largas conversaciones, crear nuevas amistades y sobre todo lo más importante que es abrir canales de colaboración profesional que van a perdurar. Estoy convencida de que habrán gozado también de los paseos y el tiempo lo ha permitido. Este calor ha sido insoportable. Le pedimos disculpas también por las averías que hemos tenido en el aire acondicionado. Bueno, pues como digo, espero que hayan disfrutado de esta magnífica ciudad que es patrimonio de la humanidad y donde habrán podido observar cómo de la combinación de tantos estilos arquitectónicos, manifestación de diferentes culturas y religiones, la cristiana, la musulmana y la judía, ha surgido un espacio tan bello y tan singular. Esperamos hacer de este ejemplo una máxima para avanzar en el desarrollo y la convivencia. Finalmente, esperamos que esta edición sea una de las muchas cosas que se celebren en los próximos años y en ese deseo y con esa esperanza nos despedimos y esperamos poder volver a recibirles en esta que ha pasado a ser su casa. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Espero que tengan un buen viaje de regreso y doy por clausurado y a continuación vamos a proceder a repartir o a entregar los títulos que les acreditan como titulados en esta especialidad. Muchísimas gracias. Bien, vamos a proceder a la entrega de títulos. Yo les pido, por favor, que a efectos de organización intenten cumplir la norma que les voy a indicar a continuación y es que entren por mi derecha y salgan por mi izquierda porque así evitamos chocarnos a la salida y los que salen con los que entran. Otra cuestión importante es que no se queden detenidos. Yo les voy a ir nombrando y en el orden en que les voy nombrando ustedes van pasando porque está todo previsto para que se les entregue el título así, tal cual les voy nombrando. Las fotografías las pueden hacer cuando estén entregados los cinco títulos. Se van a poder hacer fotos de cinco en cinco. Lo decimos más que nada por agilizar el acto porque si no, obviamente, los que tienen el título al final pueden estar esperando aquí hora y media. Entonces, se trata de agilizar un poquito el acto y además nos está esperando fuera un cóctel que si no, pues con este calor, como pueden comprender, se va a estropear. Entonces, conviene que agilicemos este acto como les estoy indicando. Por favor, entrar por mi derecha, salir por mi izquierda, no se olviden y venir en el orden en el que les vaya nombrando. También les pido, por favor, que en lugar de ponerse en el centro para ir haciendo fotografías y quedarse ahí, si alguien quiere sacar fotografías de aquellos a quienes se les ha entregado el título, que lo haga y vuelva a su sitio porque si no, tenemos la experiencia de otros años que, bueno, pues se colapsa al final toda esta zona y de alguna manera se estropea un poco la solemnidad del acto. Bueno, sí, sí, ya se lo dije. La primera persona a la que yo llamo tiene que entrar al fondo, por orden. Únicamente ya decirles, antes de empezar a nombrarles y, por favor, se van poniendo aquí, cuando están los cinco entran, es que mi sincera enhorabuena ya por adelantado, porque les voy a ir a los cinco entran los títulos, ¿de acuerdo? Bien, pues empezamos nombrando a Acosta Delgado José Pablo, por favor, se va poniendo por aquí en esta rampa, Acosta Delgado José Carlos, Aguilar Orellana José Alfredo, Aguirre Serna Laura Elvira, Aljasani Maturano Amir, Alávez Espinoza Juan Carlos, repito el orden, Acosta Delgado José Pablo, Aguilar Orellana José Alfredo, Aguirre Serna Laura Elvira, Aljasani Maturano Amir, Alávez Espinoza Juan Carlos. Cuando estemos todos, entren al fondo, según les ha ido nombrado, por favor, pasen. Gracias. Los cinco siguientes serían Alcántara Blaurio, Alonso Andrade Nathalie Margot, Álvarez Maynez Jorge, Aparicio Soto Raimundo y Ayala Zúñiga Yuriri. Los vuelvo a repetir para que se coloquen en ese orden según van saliendo. Alcántara Blaurio, Alonso Andrade Nathalie Margot, Álvarez Maynez Jorge, Aparicio Soto Raimundo, Ayala Zúñiga Yuriri. Si están ya los cinco, por favor, pasen para que les entreguen el título. Al fondo. Bahamondes González, David Manuel, Beltrán Bastidas, Belisario, Benavides Llarena, Bustamante Ollagüe, Emilia y Cambranis Pérez, Abraham Jamsid. Lo repito. Bahamondes González, Beltrán Bastidas, Benavides Llarena, Bustamante Ollagüe y Cambranis Pérez. Están adelante, por favor. Sí, al fondo. Entran en el mismo orden en el que les he nombrado, porque los títulos están ya preparados. Cano Díaz Bernabéz. Cárdenas González, José Rolando, Carrasco González, Wendy, Cartagena Pérez, José Carlos, Castañeda Méndez, Juan Alberto. ¿Están todos? Pues adelante, por favor. Gracias. 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 Cuevas Veras Ramón Miguel, de la Isla Portilla, María Alejandra, del Río Jeremías, Díaz Bermúdez, Betsy Melisa, Díaz García, Roxana Ali. ¿Estamos bien, Paulo? Vamos. Estamos bien. La pregunta es una pregunta enanse. Gracias. Gracias. Escalona Velázquez, Escudero Jarquín, Estupiñana Churi y Fernández Rivera. ¿Están colocados en este orden? No. Falta alguien. Durán Ponce de León, Escalona Velázquez, Escudero Jarquín, Estupiñana Churi. Ahora sí, Fernández Rivera. Ahora sí. Adelante. Sabía yo que faltaba alguien. Enhorabuena. Gazawi Ramses. Y repito los nombres de los cinco. Flores Díaz, Fuentes Noriega, Galán Juárez, Gamboa Garrido y Gazawi. ¿Estamos los cinco? Faltan dos personas, por favor. Póngase por aquí. Gamboa Garrido. ¿Está? Repito el orden. Flores Díaz. Flores Díaz. ¿Quién es Flores Díaz? ¿No está Flores Díaz? Claudia. Ah, no vino. Ah, bien. Pues es que no aviso. Bueno, pues entonces pasen ustedes cuatro y dejamos el de Flores Díaz. Entonces no pasen, claro, el anterior. No pueden pasar hasta el fondo porque Flores Díaz es la primera y no está. No aviso. No aviso. González Machiotti, Guadarrama Barrera, Angélica, Gutiérrez Peralta, Ana Lucila, Hernández García, Edgar Samuel e Hiraldo Álvarez, Irai de Altagracia. Repito. González Machiotti, Guadarrama Barrera, Gutiérrez Peralta, Hernández García e Hiraldo Álvarez. ¿Están ya los cinco? Pues adelante, adelante. Como algunos parece que van empezando a salir, en un momento luego recuerda que va a haber una foto de estos que no se han recogido los títulos. Sí, 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 sí. Bien, aprovecho el momento para recordarles que hay una foto oficial después, que no se vayan, que no se marchen quienes han recogido los títulos. Hay una foto oficial de todos los alumnos. ¿Están en ese orden? ¿Falta uno? Ah, repito. Jaime Salazar, Jarillo Melo, Leal López, al fondo, al fondo, por favor, al fondo. Leal López y León Moreta. Y Leonardo Galán. ¿Y Leonardo Galán? Sí. Sí. L'espina Abreu, Adalquiris. López Saenz, Enmanuel, Luchi Cristina, Maldonado Abreu, Sergio de Jesús y Martínez Nolasco, Paola Miguelina. Repito, Lespín Abreu, López Saenz, Luchi, Maldonado Abreu y Martínez Nolasco. Lespín Abreu, López, Luchi, Maldonado y Martínez. Adelante, por favor. Martínez Campos, Alejandra, Martínez Peña, Cruz Lucero, Martínez Mencía, Gregoriz, Mateo Sánchez, Merlín y Mejía Zorrilla, Reymundo. Repito, Martínez Campos, Martínez Peña, Martínez Mencía, Mateo Sánchez y Mejía Zorrilla. ¿Están ya los cinco? Pues adelante, en el orden en el que los he nombrado, si es posible. ¿Falta uno? Martínez Campos, Martínez Peña, Martínez Mencía y ¿dónde está Martínez Mencía? Ah, bien, vamos. Se lo toma con calma Martínez Mencía. Adelante. Seguimos con Mejía Martínez, Carla Lorena. Mejía Medina, Ernís Josué, Melquía de Sábila, José Luis, Mencía Ramírez, Pedro Apolinar y Méndez Álvarez, Esmirna Giselle. Repito para que se puedan colocar en orden. Mejía Martínez, Mejía Martínez, Mella Medina, Melquía de Sábila, Mencía Ramírez y Méndez Álvarez. Méndez Álvarez, sí, sí. ¿Ya están? Pues adelante. Adelante, adelante, por favor. Gracias. Menier Méndez, Víctor Rafael, Mercedes Morel, Lucifabery, Michelle Suero, Omar, Miguel Valderrama, Liliana y Miranda Bautista, Rona Lumberto. Repito, por favor, les ruego que guarden silencio, por favor, por favor. Les ruego que guarden silencio porque es que si no, no van a oír los nombres. Repito, Menier Méndez, Mercedes Morel, Michelle Suero, Miguel Valderrama y Miranda Bautista. ¿Están ya en este orden? Perfecto. Pues adelante. Molina Ortiz, Edgardo Andrés, Morales Meneses, Casandra. Morales Meneses, Casandra, Muñoz Rodríguez, José Alberto, Narváez Quiñones, Iván, Nava Salvear, Marco Tulio. Repito los nombres para que se ubiquen. Por favor, por favor, se lo ruego que todavía no ha terminado el acto. Molina Ortiz, Morales Meneses, Muñoz Rodríguez, Narváez Quiñones y Navas Alvear. Adelante. Ochoa Cardona, Juan Miguel. Olvera Ruiz, Edgar Evaristo, Orantes Delgado, Aníbal Alejandro, Ordaya López Carlos y Paulet Silva Cori. Repito para que se puedan colocar. Ochoa Cardona, Olvera Ruiz, Orantes Delgado, Ordaya López y Paulet Silva. Falta una persona. ¿Quién falta, por favor? Por favor, por favor. ¿Están en el orden? Venga, perfecto. Pues vamos allá. Pasen hasta el final, por favor. Paz Reyes, María de Lourdes. Pasarán Anguiano, María Eugenia, Peralta Cuevas, Carmen Maribel, Peralta Cuevas, Mercedes y Perderó, Perderó, Brito de Germain, Diarinis. Es que no sé si es francés, es que no sé si es francés, es francés, es que lo he pronunciado medio en francés, medio en español. Bien, repito. Paulet Silva, Paz Reyes, Pasarán Anguiano, Peralta Cuevas, Peralta Cuevas y Perderó, Brito de Germain. No, tienen que ser cinco. Paz Reyes, Pasarán Anguiano, Peralta Cuevas, son cinco. Vale, ya está. ¿Todas mujeres? Ah, qué bien. Adelante, adelante. Voy llamando a los siguientes para que se vayan ubicando. Pérez, Corona, Omar. Pérez, por favor. Pérez, Martínez, Yuri. Piedras, López. Mónica, Yadira. Puma, Paco, Roger. Y Quezada, Rosales, Yana André. Repito. Por favor, por respeto a sus compañeros, por respeto a los compañeros que aún no han recibido el título, se los ruego. Pérez Corona, Pérez Martínez, Piedras López, Puma Paco y Quezada Rosales. Adelante, por favor. Sí, aquí. Ramírez Velasco, Juan Manuel. Ramírez Medina, Lauris Albelina. Reyes Torres, Deichanel, Reynoso Estrada, Armando y Robinson Molina. Amelia, repito. Ramírez Velasco, Ramírez Medina, Reyes Torres, Reynoso Estrada y Robinson Molina. ¿Estamos los cinco? No, falta alguien. Sí, sí estamos. Pues pasen al fondo, por favor. Rodríguez Caguana, Adriana. Rosales Castillo, Ninosca, Saavedra Ropero, Jenny Alexandra, Salas Ramírez, Luis Ángel y Sánchez Díaz, María de los Ángeles. Repito. Robinson Molina, Rodríguez Caguana, Rosales Castillo, Saavedra Ropero, Salas Ramírez y Sánchez Díaz. Por favor, les vuelvo a rogar silencio. ¿Este es el mío? Es que yo faltaba, no me funciona. No, no, esta es la última. ¿Estamos los cinco? Robinson Molina, por favor. Ah, ya lo he entrado. Adelante, pues entonces... Ah, sí, sí, hoy es verdad. Perdón, perdón, perdón. Sí, sí. Entonces, eso es, vale. Gracias. Saucedo Aguilar, Gabriel, Selmo Selmo, Miosotis, Sierra Fuentes, Guillermo, Sierra Difo, Juan Antonio y Soto Moreno, Sara Patricia. Repito, repito, por favor, Saucedo Aguilar, Selmo Selmo, Sierra Fuentes, Sierra Difo y Soto Moreno. Falta una persona. Sí, pues pasen. Es que no entiendo al final. Tapia Mendoza, ¿lo he dicho? Tapia Mendoza, Tatén Brache, Gildalina, Tabárez Peña, Luis Alberto, Tejada Romero, Cleuri Joana y Torres Carrillo, Alfonso Guadalupe. Repito, Tapia Mendoza, Tatén Brache, Tabárez Peña, Tejada Romero, pero ¿por qué hay cuatro otra vez? Ah, vale, vale. Tejada Romero y Torres Carrillo. Torres Carrillo... Vale. Torres Carrillo, la última. Ah, ese es el último, sí. Y ahora otro, Torres Carrillo, pero Juan Antonio. Torres Carrillo, Juan Antonio. Torres Patlán, Teresa. Toso, Altamirano, Romina. Trejo, Rivas, Cristian. Hubiera Rojas, Rudester. A ver, por favor, ya quedan muy poquitos, ya no queda prácticamente nada. Repito, Torres Carrillo, Juan Antonio, Torres Patlán, Teresa, Toso, Altamirano, Trejo, Rivas y Hubiera Rojas. Pasen, por favor. Bien, y ya los últimos que van a recibir el título. Por favor, Valenzuela Pérez, María Consuelo, Vázquez, Seijido, Manuel, Vicente Almanzar, Marley de Altagracia, Villanueva Andrade, Marcos Wellington y Mónica Vallado González. Perdón, Vallado González Mónica. Vale, ya son los últimos. Perfecto, adelante. Perdón, María, está ahí, se lo doy, se lo doy ahora, lo tenemos aquí, no lo tenemos. No, 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 no. Como muchos de ustedes sabrán, han tenido que marcharse al hospital porque ha habido una incidencia al finalizar el curso. Entonces, no contábamos con que les diera tiempo llegar del hospital para recibir el título. Finalmente, sí, las tenemos aquí, entonces, las vamos a nombrar porque no tenemos los títulos aquí abajo, pero sí, sí, tenemos los títulos, se les van a entregar los títulos, ¿de acuerdo? Verónica Sánchez de Table y Claudia Romero Landazuri. Reciben también su título como alumnas cursantes ausentes. Ahora sí, les reitero mi más sincera enhorabuena a todos. Por favor, no se marchen, al contrario, vengan hacia adelante porque vamos a hacer ahora la fotografía oficial de grupo, de todos los alumnos y profesores del curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!